Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Santiago Wander gana 2 a 1 en su visita a Antofagasta Sin duda fue un partido complicadísimo para el cuadro de Santiago Wander Siempre es complicado ir a jugar a Antofagasta por la hora que se jugó Hacía un calor tremendo aquí en la ciudad de Antofagasta Así que este triunfo tiene doble mérito para el cuadro Caturro Un primer tiempo donde Santiago Wander supo conquistar las dos oportunidades de goles que tuvo Viene ahí el primer gol de Santiago Wander, Gatica, para mí fue un golazo por toda la jugada Ahí recuperando el balón en mitad de cancha al pase a Duma Y Duma habilitando de forma correcta a Gatica Y ahí Gatica que no perdona, Gatica que anda prendido Tiene harto gol, harto despliegue físico Y el segundo gol, nuevamente también Duma, una buena pared Que hace ahí en el área de Antofagasta Y define de buena manera Así que Duma, un gol, una asistencia Gran pérdida que vamos a tener del jugador de Santiago Wander Ya que le sacaron tarjeta amarilla Se pierde el último partido que va a hacer contra la Universidad de Concepción Que también está peleando este acceso a la liguilla Está ahí nomás, está con 37 puntos Así que no va a ser un partido fácil tampoco Con la UD11 y es una baja sensible El de Duma Un primer tiempo muy bueno de Santiago Wander Buenas asociaciones Bien despliegue físico, bien defensivamente Bien el control del mediocampo Pero en el segundo tiempo era obvio que Antofagasta se iba a ir con todo Ya que estaba, está de local Y aún no aprovecha, perdón Y aún no abrocha su paso a la liguilla Con 40 puntos, quedó con 40 puntos Así que era obvio que ese haber con todo Iba a complicar al cuadro de Caturro Y así fue Y antes de los 3 minutos Se coloca el descuento El cuadro de Antofagasta El segundo tiempo fue un partido durísimo Con el cuadro de Caturro Ya las piernas no respondían El calor, el cansancio Así que el cuadro de Wander supo aguantar este resultado Así que fue un buen triunfo de Santiago Wander Por lo que fue Por lo que es Es ir a jugar a Antofagasta Y por el transcurso del partido Así que te invito ahora Que me sigas acompañando Para que veamos las mejores jugadas de este partido El primer gol Aquí está Un golazo Un golazo porque Carreo para Duma Y ahí llega Gatica Coloca el 1-0 para Santiago Wander Pero fue Un muy buen gol de Santiago Wander Por la presión que hizo Hizo Garrido Por la presión que hizo Garrido La guapió La quitó Aguantó Y entregó de muy buena manera Para Duma Y Duma bien Encarando Y asistiendo para Gatica Pero fue un muy buen gol de Santiago Wander Y está comenzando Con tu brazo Vestirse de goleador Un remate Cinco bajo Nada pudo hacer el portero El goleador Sacaría López Pero así aparece En experiencia Mejor que Gatica Para Bensar El 1-0 Aquí está viendo la equita Este 1-0 La equita La aguanta Se pasa Se pasa a jugar De Antofagasta Ve a Duma La entrega Bien Duma encarando Centro atrás Y gol para Santiago Wander Gol para Gatica Defendiendo abajo Pasa entre el arquero Y el defensor De Antofagasta Este era el 1-0 Ante los 5 minutos Santiago Wander Ya se colocaba en ventaja El segundo gol Lo mismo Duma nuevamente asistiendo Asistiendo a Garrido Hace la pared a Garrido Con Duma Garrido Duma Y Duma no perdona Y coloca el 2-0 Para Santiago Wander Nuevamente una buena Combinación Entre los jugadores De Santiago Wander Ahí Duma Que le da el pase A Garrido Y Garrido ahí Aguanta el pase Aguanta porque Sabía que estaba Adelantado Si se apuraba A dar un paso más Puede estar adelantado Así que aguanta El pase de Duma Duma lo ve Lo asiste De muy buena manera Hace la pared Y le devuelve El balón a Duma Y coloca El 2-0 Para Santiago Wander Aquí estamos viendo Garrido que lo ve Ve a Duma Duma aguanta 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 Ahí se ve que Garrido También aguanta El pase de Duma Se la devuelve A Duma Y Duma define De muy buena manera Baja sensible Duma para el próximo partido El último partido Santiago Wander Que define con La U de Conce Aquí en Valparaíso Y bueno Así termina El segundo tiempo El primer tiempo Santiago Wander Ganándolo Por 1-0 Jugando bien Aguantando bien Antofagasta Y ahí Antofagasta De entradita De entrada En 2 minutos y medio Coloca Coloca El descuento Pero yo creo Una jugada Fortuita ¿Cierto? Porque ahí Bueno Espino se queda frente Al arco De Santiago Wander Pero ahí Creo que Rebota un jugador De Wander Que incomoda A Gustavo Pero también Mérico Del puntero De Antofagasta Que se llevó Que se llevó Ormeño Y que permitió Tirar el centro Y fue el descuento Para Antofagasta De 2 minutos 2 minutos Al segundo tiempo A muchos cuantelinos Yo creo que nos trajo El recuerdo Del partido anterior Contra Curicó Que lo iba ganando 2-0 Y en 2 minutos Se lo Se lo empataron Aquí vemos Que Ormeño No puede Con la Con la marca Guerra se lo lleva Se lo lleva Está viendo Que se lo lleva Ahí centro Atrás Le queda Espinosa Ahí un rebote Primero Y ahí Ese que Descoloca Al portero Hurtado Que lo descoloca Y ahí coloca Del 2-1 Faltaja Mucho partido Todavía Pero Wander A cuanto viene Otra aproximación A Antofagasta Y ahí Hurtado Abajo Increíble Lo que hace Hurtado La importancia De tener buenos porteros Recordemos Que Miranda Era el portero Titular Y seleccionó Y ahí Hurtado Lo ha hecho De muy buena manera Pero que pelota Saca abajo Aquí otra También De Antofagasta Uy Igual peligroso Porque el atajo Con las dos manos Y esa pelota Donde cae al piso Le puede haber rebotado Los pies de Hurtado Y hubiera sido El significado Del empate También fue Una buena jugada De Antofagasta Un tiro potente Hurtado Ahí ataja Y ahí Ese bote Abajo Le rebota mal Y pues sí Y hubiera sido El empate Y bueno Eso fue El compacto De las mejores jugadas Del partido Pero igual me queda Una jugada La de Antofagasta En el área Donde hace una media chilena Y pega en el palo También una de Wander Que tampoco supo Aprovechar una contra Y ahí Le queda Duma Y Duma la tira La tira muy de peo Sobre el pórtico Del portero De Antofagasta Así que Fue un buen resultado Para Santiago Wander Perdía Creo que yo Perdimos a Duma ¿Cierto? En el ataque Con la tarjeta amarilla Acusión de tarjeta amarilla Hurtado Nuevamente Ratificando Que es un buen portero Y no se ha notado Mucho la ausencia De Miranda Salvándose Ese balón Abajo Un cabezazo Complicadísimo Así que La importancia De tener buenos porteros Y también Saludar a la gente De Santiago Wander Que viajó A Antofagasta A hacer allá El aguante En la segunda región Así que Eso amigo Espero que me haya gustado El video Este es compacto Déjame en los comentarios Si Santiago Wander El último partido Clasifica o no Clasifica A la Liguilla Final Así que Eso amigo Nos estamos viendo Llega Llega Llega